Ya, diseño, cambiar diseño a foco, ya, excelente, ya, ¿dónde estás VirtualBox? Aquí estás. Pero, ¿qué es lo que vamos a descargar, no? Si es que alguien tiene, este, Cali Nesos 2, ¿no? Tenemos que hacer, porque esto es de aquí, ¿no? El Nesos ya es la versión gratuita, solamente va a funcionar por 30 días, ¿no? Este, ya. Entonces, configuración, el disco duro lo vamos a borrar, ¿ya? Armacenamiento, este Cali Nesos, no, vamos a borrarlo, ¿ya? Y vamos a crear un BDI nomás, ¿ya? Este más, no, aquí, ¿no? Aquí, nada, tachet, crear, 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 ¿no? Ni eso funciona. Ja, ja. Ya, ya se colgó también, no creo. Ay, Dios. Calma, calma. Um, pues, vamos a ver lo evento. Los Andes, el Andes, el Andes, no nos, no nos quiere. Un, no, 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 no. a esperar un rato que responde, no creo que responda estos de aquí había unos monitorizadores de disco duro y eso creo que le estaba fregando pero ya pues voló hasta el virtual box voy a tener que instalar, no creo y ahí está no calinesus creador viso crear, pero que cosa viso crear una nueva carpeta, restaurar contenido viso, no, quiero un disco duro nuevo que es esto añadir disco duro aquí está, en este era, en el segundito era, no, añadir añadir, no añadir crear crear, en vez de y no me lo vamos a dejar, a ver que va a pasar, tamaño, no, reservado dinámicamente y esto era en la F, no en la F cali cali aquí y ya guardar y vamos a meter 40 gigas, no 40 gigas estoy grabando así ¿no? sí 40 gigas aquí está seleccionar listo y aquí ya está para canal general y y vamos a aplicar el install Spanish, Spanish, ok. Latinoamericano. 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 y acá lee el nombre de los nombres dominio yo creo que no deja ah no, está bien, ya le he hecho clave del root ya, después de particionar ya ha de utilizar todo el disco, para no estar equivocándonos si, no, ya todo en uno esto, no, porque en esos ya les he dicho es bien fregado, bien, no finalizar ya, escribir si y Gracias. Gracias. Este, ¿dónde está? Bueno, aquí reiniciado pues todo, ¿no? Google, Google, este, esto también tienen que bajar, ¿ya? Ya, este, ¿cómo se llama? Metasploit, ¿no? Metasploit, pero ahí era hasta el Metasploitable 3, ¿no? Pero hay que compilar, no sé, ayer era, bueno, hoy día, ¿no? En la madrugada estaba revisando, ¿no? Ya, esto se los paso aquí, ¿no? ¿Dónde estás? Lo vamos a poner, ¿ya? Ya, que no moleste, ¿no? Tiene que instalar. ¿A qué sería? Que corra un programa ahí y muere, ¿no? Ahí está, no muerto. ¿No? Sería recorrer, ¿no? Aquí está, ¿no? SurforceNet, Projects, Metasploitable, File, Metasploitable, ¿ya? Mira, esto se los mando al chat. No, 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 no. Metasploit. Entonces, es una máquina Linux con vulnerabilidades, pues, nos va a servir, pues, para hacer nuestros ejercicios de, de pentesting, ¿no? Ver qué, qué errores tiene. Pero este está grave, esta, esta, esta máquina, ¿ya? Bueno, esa es la idea, pues, ¿no? Porque, este, principalmente la idea de deshacerse de los, de los estos, de los, de los, ¿cómo se llama? De los, de las vulnerabilidades es actualizar el sistema, ¿no? Y, bueno, antes hay que anonimizarse, ¿no? Ocultar el IP. Eso es lo que vamos a probar en unos instantes, ¿no? Que termine de instalar este jovencito. Por lo menos hacemos eso. Instalar el, el Nesus es, este, como le digo, también es de, de, de esto, ¿no? De, de trámite nomás, pues, pero, el problema es que tenemos que, correo electrónico, ¿no? Entonces, porque todos mis correos electrónicos están, están, este, ya, ¿no? Este, ya, ya se han desactivado, ¿no? Claro que también hay un esto, hay una forma, pero no, no tengo ahorita mis apuntes, no sé dónde los he metido. Este, en el Nesus también, ¿no? Mediante, mediante comandos, se puede, este, se puede, ¿no? Actualizar el, el esto, el, ¿cómo se llama? La, la licencia, ¿no? Porque la licencia educativa, vamos, vamos revisando, ¿ya? Vamos revisando, vamos revisando, a ver, Nesus, ¿cómo era? Ya, entonces, ese es el, el que tienen que, que bajar para hacer sus pruebas de, de pentesting. Entonces, el Nesus, ¿no? Era Tenable, era, ¿no? Nesus Download, ¿no? Carísimo es este joven, ¿no? Tenable. Y aquí está, ¿no? ¿Cuánto cuesta? Ah, su, está como 1800. Incluso un pato de, 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 de esto, me ha, claro que te pueden relajar, ¿no? No, pero carísimo, es MSI, ah, miren, ¿no? Aquí está, Debian, ¿y este dónde lo tengo? Para entender, en, descargar es chiquitito, ¿no? Es Kali, Windows, Raspberry Pi, Windows Server, Mac OS, Amazon Linux, Amazon, ah, miren, hay para Red Hat, ¿no? Ah, ya, ya, ah, apareció el Fedora, mmm, ah, recién, ¿eh? 16, ya, ah, miren, ¿no? Chévere, chévere, pero nuestra Fedora también está hasta las patas, ¿no? Perdón, el Fedora del, 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 del semestre pasado, ¿no? Aquí está el Suce, ah, miren, aquí, ¿no? Y hay Fedora. Ubuntu, si hay para Ubuntu, ¿no? Ya pueden, 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 pueden probar, ¿no? ¿No? Si falla ya, pues, total, están trabajando en máquinas virtuales, ¿no? Pero esto es, este, entre comillas, no, es, no, este, bien, no, este, muy, eh, no, es, este, solamente el instalador, ¿no? Ya, ya, después, va, ¿no? Con todas sus bases de datos de vulnerabilidad, etcétera, va, va a ocupar bastante espacio. Ah, miren, para, sí, alguna vez, ¿no? Un chico, este, hizo todo hasta lo imposible, pero, eh, no, el problema es que no tiene, no, no tiene espacio en disco, ¿ya? No tiene espacio en disco el, el, el esto, no tenía espacio en disco, seguro, ¿no? No, 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 no. Entonces, ese era el problema, ¿no? No lograron instalar y me presentó el informe en, en esto, nomás, en Windows, nomás, ¿no? Ya. Ya, ahí es el problema, ¿no? Listo. ¿No? Entonces, ahí, a ver, monitor, tenable core. Ya, esto lo vamos a, lo vamos a descargar en el mismo, ya, pero chévere, ¿no? Aquí, ¿no? Cuando es RPM me emociono, ¿no? Porque esto es en el Fedora, pero, veamos algunas cosas, porque el nano, el nonimisa, también, este, para, para Cali, creo que, o para Fedora, creo que no existe, lo vamos a buscar, ¿ya? Cuatro, no, ni, microwave, surf. Por Fedora, ya, por Fedora. Fedora, workstation, no hay, ¿eh? La frontal desktop, no hay, no, ni virus, ¿eh? Entonces, este, el, el Cali, pues, es el, el que, el que manda, ¿no? Ya, esto lo descargamos, este, desde, la máquina virtual, ¿no? Ah, ahí está, ya está, ¿no? creo que si, esos programitas que monitoreaban disco duro creo que eran el problema ya, no tenemos prices, vamos a buscar Nesos prices era como 1800 dólares by Nesos a su madre, no, a ver un año 3000 dólares así está, no, pero igual no todas las, ah, pero necesitamos un edu creo para que nos dé todas las posibilidades el soporte avanzado ahora por 863 soles pero eso por qué es 863 soles por 10 a ver cuánto quiere aquí 8000 8000, claro por 2600 9600, no eso es lo que cuesta acaristeos, no, pero ha bajado no, ha bajado antes, como les digo era como 800 dólares mensuales algo así 1800, miren, no ahora está 800 nada más, no ha bajado ha bajado el casero 863 soles dólares, no bajo demanda antes capacitación no, no esto es solamente capacitación bueno ya tenemos donde capacitarnos no a ver cómo está el señor propietando datos a disco ya entonces el non-imizer no entonces non-imizer for Cali no no es lo primero que vamos a hacer les he mandado el esto no les he mandado no a ver les voy a mandar el esto ya el pdf pero está en el en el esto no está en el ¿cómo se llama? en el aula virtual en algún lugar de la mancha está bueno entonces que aquí está no comunicado esta es otra cosa ya ¿dónde está? a ver a ver sigue ahí está está terminando ¿no? ya está terminando a ver videíto no vamos a ver videíto 41 ¿no? igual hacemos una parte pues y después lo también hay videos ¿no? pero como les digo no es mecánico no más activar la licencia ¿no? eso es sencillísimo ¿no? entonces vamos al meta explotable lo vamos a lo vamos a subir y listo ya y el no 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 hay problema a ver ya a ver qué cosa quiero ay quiero mandarles esto ¿no? ahí está la administración de los reales y a chévere ya ese es el non emisor lo vamos repasando mientras ya los en el B de I era aquí si no lo ya es que todo va a ser en en esto no les digo ah pero este es el non emisor en esos más lo vamos a mandar aquí en esos ya deseo utilizar una réplica en red como quien dice el una backup no no configurar el registro de paquetes y ahora que le agarró esperemos un rato ya ya estoy que me asusto ya está continuando no y esto también no ya ya está tenable hemos visto el non emisor bueno algunas imágenes no 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 hay non emisor otra cosa está está saliendo cali linux ya esto vamos a cerrar ya whatsapp cuatro minutitos y rápido es por the lazy people gracias ya a ver ah que dice no instalar el cargador de arranque en su disco duro sí no mira aquí DPSDA listo ya a ver hardware de tech ya los videitos sobre non emisor hay varios no vamos a buscar uno de cali ya mientras detecta cali lo molestamos si no ya que termine nomás si no vamos a buscar no 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 La instalación se ha completado Ahora podrá arrancar el nuevo sistema Continuar Ya, entonces a ver que más No, no, vamos a esto Lo que vamos a hacer más bien era Cali, download, ¿no? Ahí mire Aquí está, ¿no? ¿Dónde está? Aquí está Aquí está, ¿no? A old Cali todavía le he puesto La nueva versión ahí Aquí está Cali Cali Delicios 2009 Cali 2021 No creo que hay Así tiene, miren, ya tiene, ¿no? El Cali Ah, estos son los Get Cali, ¿no? Entonces aquí Entonces aquí No, esto Este para Virtual Machine, ¿no? Entonces ya preinstaladito, ¿no? ¿Cierto? Esto viene lo que descargamos en antes Ya, pero dice Móvil, cloud, hosting provider We'll have Cali Linux preinstalled Ah Ay, 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 ay Móvil, IRM Es para, ¿no? Tablets Contenedores Sleepboot Cali Toolset Well Scripts, ¿no? Chainlog Complete online Offline Dice, ¿no? Este, weekly All package Net installer Offline Es esta Ah, ya Offline Está bien, ¿no? Ya, aquí Ahí sería, ¿no? Descargar 64 bits Ah ¿Qué cosa es esto? ¿Por qué? ¿Qué cosa me está dando? Ah, ese es el 2021 No está la encarpeta No, todavía no está No está, ¿no? Ya Bueno, ya lo instalo Ya lo instalo Les cuento Ya está ¿No? Entonces ya está reinstalando Reiniciando ¿No? Porque terminó la instalación ¿No? 50 Ya, pues nos pasaremos un poquito de la hora ¿No? Creo que nadie se moleste Root Contraseña ¿No? Ya Ya está nuestro cable ¿No? Hasta ahí Vamos a Un video De tener grabación ¿No? Bueno, vamos a hacer un poco de la hora De tener grabación Gracias.